¿Qué es la Escuela de Derecho y Justicia? En cuestión de litigación y argumentación y sobre todo en la cuestión procesal, estamos vinculados a eso. Es una de las maestrías más completas que tenemos porque abarcamos todas las ramas y ámbitos del derecho, sobre todo en el ámbito procesal. La otra maestría que estamos ofreciendo y que propiamente es algo fundamental y que valdría la pena que la gente ingresara y la estudiase, es la de abogacía del Estado. Aquí está enfocada y dirigida para aquellas personas que quieren conformarse como procuradores en instituciones estatales y sobre todo para aquellos otros que de alguna manera tienen que ver con litigación en el ámbito del Estado, pero como representantes del Estado. En esa línea estamos.